La División Cultural de Radio Shido trae hasta ustedes su espacio de efemérides, Un Día Como Hoy. Un Día Como Hoy, 18 de septiembre, pero del año 1793, en Washington, D.C., Estados Unidos, el presidente George Washington coloca la primera piedra del edificio del Capitolio. En el año 1809, en Londres, se reabre la Royal Opera House después de que cerrara por un incendio. En el año 1819, nace en París, Francia, Léon Foucault, físico francés que demostró la rotación terrestre mediante un enorme péndulo, una masa de 28 kilos y un hilo de acero de 67 metros de largo, colgado de la cúpula del Panteón de París. Un año más tarde, inventaría el giroscopio. También determinó con bastante precisión la velocidad de la luz y realizó las primeras fotografías del sol. En el año 1851, en Estados Unidos, se funda el periódico The New York Times. Un Día Como Hoy, pero de 1928, en Alemania, vuela por primera vez el Grand Zeppelin. El 18 de septiembre de 1928, Juan de la Sierva hace su primer vuelo por el Canal de la Mancha a bordo de su autogiro. Un Día Como Hoy, 18 de septiembre, pero del año 1930, es inaugurada la emisora de radio XEW, la voz de la América Latina desde México. La Hora Azul del Recuerdo, con Pedro de Lille y Luis Gerroldán. Amiguitos de la República, XEW presenta a Cricri, el grillito cantor, su artista exclusivo. En el año 1968, en México, 10.000 soldados del Ejército ocupan la ciudad universitaria de la UNAM, deteniendo a varios estudiantes y líderes del movimiento estudiantil. En el año 1973, las Bahamas y las dos Alemanias son admitidas en la Organización de las Naciones Unidas, ONU. En el año 1999, la banda terrorista ETA declara una tregua indefinida de manera unilateral. Un Día Como Hoy, pero del año 2000, se inaugura el Centro de Documentación de la Cineteca Nacional. En el año 2004, la tormenta tropical Jane causa 1.500 muertos y más de 900 desaparecidos a su paso por Haití, donde deja 300.000 damnificados. Un Día Como Hoy, pero del año 2005, en el Zócalo de la Ciudad de México, se realiza el concierto homenaje a Roctrigo González, principal exponente de los llamados cantantes rupestres. A 20 años de su muerte, el llamado Profeta del Nopal es recordado con canciones interpretadas por 15 grupos. El 18 de septiembre del año 2013, muere Johnny Laboriel, músico mexicano de la época del rock and roll. En el año 2014, muere el cantautor de folclor vallenato y música sabanera, Enrique Díaz Tobar, de origen colombiano conocido con el nombre de El Tigre de María la Baja. En el año 2014, Escocia vota su referéndum para independizarse del Reino Unido. En el año 2015, fallece el bailarín y coreógrafo mexicano Jorge Cano, considerado personaje imprescindible en la evolución de la danza clásica mexicana en la segunda mitad del siglo XX. El día de hoy celebran su onomástico las personas de nombre Ricarda y José de Cupertino. Hoy es el Día Mundial del Síndrome de Pete Hopkins. Es el Día Mundial de las Playas. Es también el Día Mundial del Donante de Médula Ósea. El Día Mundial de la Quiropraxia. El Día Mundial de la Limpieza. Hoy se conmemora el Día Internacional del Panda Rojo. El Día Internacional de la Igualdad Salarial. El Día Mundial del Software Libre. El Día Mundial del Mambú. Y el Día Mundial de la Ética Médica. En Radio Shido, hemos presentado Un Día Como Hoy, en la voz de César Matadamas. Rx.